El día miércoles 10 de febrero, en horas de la mañana, se realizó la puesta de la primera piedra para el mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de la Asociación Provivienda 27 de junio. Esta obra fue esperada por muchos años por los vecinos. Dicha obra les dará una mejor calidad de vida. Y de todo corazón lo recibimos a nuestro señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Canches, a quien le agradecemos infinitamente por esta obra en beneficio de esta Asociación Provivienda 27 de junio. Para el cual, vecinos, vecinas, a todos ustedes, le brindamos como bienvenida fuertes palmas para nuestro señor alcalde, el licenciado Manuel Segui. Muchas gracias. El ingeniero residente de obra con respecto al mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado indicó que tendrán grifos para los bomberos en caso de emergencia. Indicó además el cambio total de los tubos de alcantarillado de la Asociación 27 de junio, con un presupuesto de 339.630 nuevos soles. Adicionalmente al sistema de agua se instalará también un grifo para la atención en caso de incendios, un grifo para el servicio de agua en caso de emergencia. También se hará el cambio de las tuberías acometidas a cada uno de los vecinos, en un número total de 51 acometidas. Como segunda meta tenemos también lo que es un adecuado servicio en el sistema de desagüe. Los trabajos en general consisten en el reemplazo de la tubería de asbesto-cemento que ya tienen más o menos un promedio entre 15 y 18 años de antigüedad, que serán cambiadas con tuberías PVC ISO 4435 de unión flexible de 200 milímetros de diámetro en una longitud total de 547.67 metros. Se van a demoler y reponer 20 buzones para optimizar como llamamos El presidente de la asociación 27 de junio pidió además la pavimentación y veredas de las calles de la asociación, puesto que es utilizado por abogados y litigantes. Agradeció la ejecución del saneamiento de agua y desagüe, que fue una obra anhelada por la asociación. Señor alcalde, en mi condición de presidente de la asociación Provivienda 27 de junio, quedamos profundamente agradecidos por haber aprobado la ejecución de esta obra que venimos anhelando por mucho tiempo, puesto que la instalación que nosotros contamos ya ha cumplido con su término de uso. Entonces, creo que el primer paso que el día de hoy venimos dando, que es el saneamiento básico en agua y desagüe, servirá para que el señor alcalde lo comprometamos el día de hoy y tenga que ampliarse las pistas y veredas hacia también el barrio San Felipe, porque ya hay un proyecto aprobado en la parte del Ministerio Público y el Poder Judicial. Señor alcalde, yo creo que estamos empezando una buena gestión y esperamos que todos los proyectos que usted tiene en mente se hagan realidad al culminar estos cuatro años que le quedan en la Municipalidad Provincial de Canchis. Le auguramos muchos éxitos y que continúen las obras en nuestro barrio y en la ciudad de Sicuani. Muchísimas gracias. El licenciado Manuel Seviescovich reafirmó su compromiso con la pavimentación de pistas y veredas en toda la ciudad de Sicuani y al residente de obra le pidió la mano de obra femenina, que es muy importante, la inclusión de la mujer en las obras. Este saneamiento básico en casi 600 metros lineales en el sistema de agua y desagüe. Casi ocho calles que se va a intervenir, se va a hacer la reposición y la mejora correspondiente en el sistema de saneamiento básico. Esto se ha iniciado dentro de las siete obras que ha iniciado el sistema de saneamiento básico la Municipalidad Provincial. Hoy día tenemos interés bastante importante de culminar estos proyectos de saneamiento básicos porque posteriormente a este sistema de agua y desagüe comenzaremos de canto a trabajar lo que es las pavimentaciones. Pavimentaciones sin asfalto y en concreto. Hermanos de la urbanización, seguramente trabajaremos de forma articulada. Mucho personal será por administración directa, seguramente a través de la gerencia de obras se hará el requerimiento correspondiente para que personal de la misma urbanización pueda trabajar en estas obras. Siempre indicar que en estas obras tiene que haber la presencia de la mujer. La mujer es importante porque son obras que en verdad a través de un programa que también se llama Trabaja Perú se tiene un buen porcentaje de mujeres que trabajan. Ojalá, señor residente de obras, pueda poner un porcentaje siempre de mujeres, damas, que puedan apoyar también en esta obra. Porque tenemos que ser inclusivos en nuestro trabajo y tenemos que ser eficientes. Vamos a ser. Yo sé que sí vamos a cumplir con ustedes y vamos a cumplir con nuestro pueblo. Por eso, que viva la urbanización 27 de junio. Que viva. Que viva Sicuani. Que viva. Que viva sus autoridades. Muchas gracias. El gerente de obras dijo que a pesar de no contar con presupuesto y tener problemas de ámbito institucional, se están realizando las obras, puesto que es el compromiso de nuestro alcalde el desarrollo de la provincia de Cáñez. Quiero conocer y felicitar a los ingenieros que me acompañan el día de hoy, quienes han hecho posible que esta obra esté a los inicios del día de hoy. Como todos saben, tenemos un presupuesto exiguo, bastante reducido, debido a los compromisos de obras por contrata que nos han heredado. Entonces, yo quiero felicitar que en tiempo récord esta obra se esté iniciando. Porque a veces creen que es fácil como tomar obreros y comenzar a trabajar. Hay bastantes aspectos técnicos y administrativos que tenemos que destrabar para que esta obra se inicie. Yo felicito nuevamente al presidente de obra, al ingeniero subgerente de obras, por haber hecho que esta obra esté iniciándose el día de hoy con prontitud. Es la cuarta obra, señor alcalde, que estamos iniciando. Y tenemos, por lo menos, programado seis más para comenzar. Porque el pueblo de Cicuani, el distrito de Cicuani, no puede esperar más por obras. Por último, yo quiero recordar también a los beneficiarios, el cumplimiento del aporte comunal. Como saben, y como les he dicho, por el motivo del presupuesto que tenemos, tenemos que comenzar el trabajo y tienen que cumplir, por favor, los señores vecinos, con el aporte comunal, con el sajeo de la red matriz hacia sus casas, porque nuestro presupuesto es reducido. Dicho esto, hermanos, yo quiero brindar por el feliz éxito de esta obra y felicitar a ustedes por el mismo en la misma. Salud. Con alegría y mucha empatía entre el alcalde y vecinos de la Asociación 27 de Junio, se colocó la primera piedra, colorida y bonita danza, y con la presentación de una fonoimia, celebraron el inicio de la obra de la Asociación 27 de Junio. Asociación 28 de Junio, Nuevo Comunero, Nuevo Comunero de Pampapalla. Para que sea todo legal. Empadronado, empadronado. Gracias a la mano. Gracias. Muy bien. Bravo, bravo. Agárrenle la caratilla, ahorita se va a caer. Por supuesto, tiene que ser así. Porque el primer trabajador es el licenciado Manuel Cerescovillo, así que no hay ningún problema. Muy bien. Por favor, acompáñenme con tres giras. Jijip, bravo. Jijip, bravo. Jijip, bravo. Ponte la palma, por favor. Chicas, pese rocaízo. Gracias, rosaísa. Jijip, ¡ita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cah! Gracias.